Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Sor Ángela de la Cruz Se hizo pobre entre los pobres Nació en 1846 en Sevilla, en el seno de una familia sencilla. Por carecer de recursos económicos, Ángela apenas aprende a leer y escribir, pero se forma en un piadoso ambiente familiar. Ella nunca habló mal de nadie, ni aceptaba que lo hicieran en su presencia. Desde muy joven, debió trabajar como zapatera para apoyar a su familia. Se destacó por su responsabilidad y su piedad. En 1865, cuando en Sevilla se propagó una epidemia de cólera, dejando muchas víctimas, Ángela se multiplicó al servicio de los enfermos, y es entonces cuando nace en su corazón el deseo de ser religiosa. Quiso entrar en las carmelitas descalzas, pero no fue admitida por su condición frágil y débil. Ingresa con las hijas de la caridad, pero debió abandonar el convento debido a una enfermedad. Viendo que no podía ser monja en el convento, se dijo a sí misma, seré monja en el mundo. E hizo los votos religiosos delante de Jesús crucificado. De ahí en adelante, se llamará Ángela de la Cruz. Legado Acompañada por su director espiritual, el padre Torres Padilla, hace votos perpetuos para hacerse pobre, con los pobres. Empieza su deseo de fundar la Compañía de la Cruz. En 1875, inicia su obra, en una sencilla casa, con tres compañeras, todas con la vocación del servicio a los pobres. En 1876, recibe la aprobación y bendición de manos del cardenal Spínola. Ella decía, Su obra, la Compañía de la Cruz, tiene hoy más de 50 conventos, 700 hermanas y un buen grupo de novicias que realizan su formación en Sevilla. Falleció en 1932, como consecuencia de un accidente cerebrovascular. Fue beatificada en 1982 y canonizada en 2003 por el Papa Juan Pablo II. Enseñanzas para la vida Amar la Cruz La vida de Santa Ángela siempre estuvo rodeada de espinas, de dificultades y de cruces, pero siempre llevó la Cruz con amor. Este es el mensaje para el mundo de hoy. Saber abrazar la Cruz Perseverar hasta el final Ella venció y superó obstáculos por el camino de la perseverancia. Iniciar es de muchos, pero perseverar hasta llegar a feliz término es algo muy escaso. No nos dejemos vencer ante el primer obstáculo que se nos presente. Que cada dificultad sea un peldaño más en nuestro camino hacia el cielo. Santa Ángela dio su vida como ofrenda de amor por los más pobres. Nuestra vida tendrá un verdadero sentido y alcanzará la plenitud si hacemos de ella una ofrenda de amor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Oración Dios de toda bondad Que iluminaste a Santa Ángela Virgen Con la sabiduría de la Cruz Para reconocer a tu Hijo Jesucristo En los pobres y enfermos abandonados Y para servirles como humilde esclava Concedenos la gracia De estar siempre dispuestos A ejercer La virtud de la caridad Inspira en nosotros el deseo de seguir su ejemplo Abrazando cada día Nuestra propia cruz En unión con Cristo crucificado Y con la Santísima Virgen María Para permanecer Siempre fieles a tu amor Concédenos la perseverancia Concedenos la perseverancia final Que nuestra vida sea luz en la oscuridad Que hoy enseguece al mundo Y que en el cielo Podamos gozar eternamente de ti Que eres la luz del mundo Amén